No, mi amigo, sonido sonero, dice la telerita que se cumple con una rolita para mi jefe, que eso cumple y yo quiero, y lo quiero un chingo, te lo dejo a tu criterio, la rolita, a ver, espérame, 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 Lupita, adora, este, la rolita que tu exijas, porque tu eres muy cabrón, va que va, bueno pues para que se acuerde tu papá de una rolita de antaño, vamos a ponerle una rolita con todo el cariño del mundo, para tu papá, este, para papá de la telerita Bernabéu, también le damos la bienvenida a Lupita, adora, que ya se cuenta con nosotros, bueno pues también para mi amiga la vampirita y también para el gallo sonidero en especial, en esta mañana señoras y señores, vamos a poner un temita de antaño, dice así, y esto para toda la gente de la Sur 13, y los algodoneros de Pachuquita la Bella, llegó la reina vanidosa, buenos días, vanidosa, para el famosísimo pulpón, dice para Fabiola, ahí le va, saludos para la reina vanidosa hasta la fleca nevada. ¡Suscríbete! 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 Vampirita, este es su tema, papá Si, yo estoy bailando con mi patrón El pinche coreano, es todo Vampirita, dale galleta al güey Dale galleta Esta para Helio Porisote, escucho el próximo año Es todo Helio Aquí nos vemos el próximo año Pero todavía voy a transmitir La semana que viene, no manchen Ah no, es despedida para la navidad Y la semana que viene Es despedida de año nuevo Me van a soportar Toda la semana que viene, ok Feliz navidad de año nuevo En compañía de su familia Que la pase bonito Escucho por la parte de afuera Porque estoy en chingas trabajando Es todo, de parte de Lupita Dora Bienvenida, buenos días Lupita Dora Otro cachito para mi amiga la vampirita Y para el pinche coreano Ahí está A una pachurro para Lupita Dora Como chingas, no este Lupita Dora Ahí le va su pachurro Déjenme los busco Porque ando medio güey Aquí dice Por aquí andan los pinche pachurros Es todo, pinche poris Échale papá No se apendeje, poris Demuestre que usted puede Sí papá Como chingas Ahí va Ahí va los pachurros Para Lupita Dora Como dice No quiere salir Lupita Es que no he pagado los impuestos Ahí va Para Lupita Dora Otro pinche pachurro Ahí le va A pachurro Mami Semipores Mándale un doble pachurro Por favor Para Vicky De parte de sus sobrinos Sobrinas, perdón Edwin, Nayeli Eicheli Y aunque no se lo demuestren La quieren un chingo Bueno pues ahí va A doble pachurro Para Para la pinche Vicky A pachurro Y más a pachurro Es más de una vez Le mandamos un extra A pachurro Y más a pachurro Para la tía Vicky Saludos para la China Parte de toda la banda Este es de parte de Sonido sonero De mi amigo Apolinor Segura Ahí está Echale mi Foris Que raspe cabrón Que raspe la cumbia Que raspe Como chingados Ahí está para El famosísimo Pimpón Venga Foris Venga Que abole Que abole Que abole Foris Echale Para la gente De Pachuquita la Bella Si señor Y los Forisazos Dice Foris El Humilde Y se forma El cumbión Aquí con mi sombrero Traigo una banda de hierro Aquí con mi sombrero Y aquí con mi sombrero Aquí con mi sombrero Hey, 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 ja Aquí con mi sombrero Hey, 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 ja Hey, hey, ja ¡Muy bien! Muy bien! Muy bien! También una pachurro para usted y para mí de Navidad, por favor, Forís. Bueno, ahí está, esto es de parte de Lupita Dora, claro, como chingados, ¿no? Es más, nos lo damos, una pachurro doble, este, ¿le parece?